Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y si te falta el aliento yo te lo daré Y si te falta el aliento Brett Que te hace el aliento yo te lo diré Y si te falta el aliento Esto lo hace que no te pueda ver Ya tampoco tú Electronic tranquila no te quitan el ojo tranquila muy bien muy bien la zona, la zona, la zona muy bien bien muy bien muy bien, cuidado muy bien muy bien muy bien cuida ahora muy bien cuida al final, cuida al final muy bien, muy bien 05 6 15 25 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 28 25 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vean ustedes cómo pide marcha. Y ya estamos finalizando, de momento, sin finalizaciones, un fabuloso recorrido de nueve. No, perdón. El último ejemplo de esta clase es la modalidad mini, que es Blue, una senda, conducida por Pérez Avera, del club Eucarubal Corcos. La primera, esta. Vean ustedes la enorme marchilla de este templar, con qué vitalidad. Y nos darán un fuerte aplauso para Estadio, que ha hecho un magnífico tiempo de 27 segundos, 18 centésimas, realizando un recorrido con cero penalizaciones. Gracias. 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 Gracias.